No, acá... Hay una total paridad entre mujer y varón. Totalmente de acuerdo, son altamente profesionales. Ellas también realizan labores de artillería, armas submarinas, electrónico, electricista también. Absolutamente todo, son altamente específicas, como todas las damas, y por eso es que el mundo está tan bien. Por eso es que estamos Julio y yo. En paridad haciendo el trabajo. En paridad también. Vemos ahora también el paso de otra compañía, otra agrupación. Así es, efectivamente, aquí estamos viendo a la Escuela Nacional de Marina Mercante. ¿Cuál es la característica de esta Escuela Nacional de Marina Mercante, Almirante Miguel Grau? Bueno, los cadetes de la Escuela Nacional de Marina Mercante Miguel Grau, de las especialidades de puente y máquinas, durante cinco años reciben una formación integral por competencias, basada en convenios establecidos por la Organización Marítima Internacional, y en estándares de calidad orientados a la mejora continua y educativa con las miras a la acreditación universitaria. Rápidamente les digo que el boom de los puertos, ya estamos trabajando nosotros con muchos de estos cadetes que egresan y tienen un futuro muy promisorio. Hay que de aquí hacer la precisión que este oficial mercante mantiene un permanente compromiso con su papia, incluso se constituyen en parte de esta Reserva Naval Especializada. Así es. También un embajador de nuestro país en aguas extranjeras, extendiendo este ganado prestigio, bien ganado prestigio por sus condiciones profesionales innatas, y también son unos difusores de nuestra cultura. Así es. Ahora, Jennifer, permíteme, ahora sí, referirme a la compañía de Escuela de Sanidad Naval, las enfermeras de la Marina de Guerra del Perú, haciendo su pase por el desfile por el Estrado Mayor. Es correcto, Julio, es correcto. Ahora sí, están desfilando la Escuela de Sanidad Naval, en virtud de un convenio suscrito entre la Marina de Guerra del Perú y las universidades, Cayetano Heredia y San Martín de Porres. Actualmente, estas estudiantes egresan a convención en licenciatura en enfermería, con título profesional, tras 10 ciclos de estudio, equivalente a 5 años. Esta escuela queda en el Hospital Naval. Es decir, que sus clases son directamente, así como teóricas, también prácticas sobre el sitio. Ahora, imaginemos que dentro de la estructura curricular también están incluidos, pues, ¿no?, estos cursos de entrenamiento, imaginamos que también se le imparten cursos teórico-prácticos, ¿no?, dirigido a la actualización, pues, de las enfermeras e enfermeros. Sí, sí, también medicina y combate, primeros auxilios, bioseguridad y renalo inmersor cardiopulmonar. Ahora estamos viendo ya a la compañía de las fuerzas navales. No, ellos ya son egresados, están en pleno ejercicio de su actividad dentro de la Marina de Guerra del Perú. Ellos se hacen presentes acá, representando a la Fuerza de Superficie, Fuerzas Submarinos y Aviación Naval. Cada uno de estos tripulantes es debidamente calificado, debidamente calificado en cada arma, siendo especialista en cada una de ellas. Como repito, elemento sumamente importante para ejercer el comando. Estos oficiales de mar, técnicos, trabajan día a día por mejorar e innovar en el ámbito también de la tecnología. Ahora también están acercándose al Estrado Mayor, quienes forman parte de la autoridad marítima con unos uniformes muy particulares. Así es, ellos son la compañía del cuerpo de Capitanías y Guardacostas. Ellos en su calidad de autoridad marítima nacional tienen por misión salvaguardar la vida urbana en el mar, preservar el medio ambiente acuático, fluvial y lacustre y reprimir todo ilícito. Hemos sido testigos muchas veces de algunos accidentes que hay en la mar, ¿correcto? Este personal es el que los rescata, así como cualquier derrame de petróleo o hidrocarburo, inmediatamente... Ahora, Capitán, este es un grupo táctico especializado en estas operaciones de guardacostas de alto, mediano riesgo. Ellos también se encargan de toda la zona ribereña hasta los 200 millas de nuestro mar. Es correcto, y no solamente en su estimada, sino en los ríos también contra la cuestión de las dragas. ¿Recuerdas? Se hacen operativos al respecto. Ahora, ¿qué material cuentan ellos? ¿Qué instrumentos utilizan? Tengo entendido si usan lanchas, ¿qué es lo que más utilizan ellos? Tenemos lanchas, cascos, armamento no letal, última tecnología, una red de sistema de comunicación es sumamente importante para poder detectar cualquier siniestro. Por eso hacemos una invocación a que todo pescador o hombre que sea a la mar tiene que salir con la radiogaliza para poderlo detectar de forma inmediata. Bien, y estamos viendo en estos instantes el desplazamiento de la compañía de gallardetes y banderas de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico. Y de la Amazonía también. Y de la Amazonía, ¿no? Cada diarrete, como bien habías dicho, Julio, representa una unidad. Aquí están representadas todas nuestras fragatas, nuestras corretas, nuestros submarinos, nuestro buque de desembarco y nuestro buque insignia, el PAP Almirante Graos. Bien, entonces es parte del despliegue de la gran fuerza que tiene nuestra Marina de Guerra del Perú cuando en este instante vamos a ver, acercándose también al Estrado Mayor, a la Fuerza de Infantería de Marina. Valerosos soldados, muy bien entrenados, formados para defender a nuestra patria en todos los mares, lagos y ríos de nuestra patria. Así es, bajo el lema de acción y valor, son capaces de operar en los lugares y climas más adversos, superando cualquier obstáculo con profesionalismo, valor y disciplina. Ellos son especialistas en operaciones anfibias, desarrollando el 100% de su potencial combativo desde un cero inicial. Es decir, de un momento a otro están sumamente listos para efectuar operaciones terrestres, ribereñas, de comando en situación de paz o crisis de guerra. Ahora, Capitán, imaginamos que también ellos tienen como una misión muy importante, unir la tierra y el mar mediante estas operaciones anfibias, que se desarrollan en un 100% en la potencia combativa. Sí, justamente en el tema de desembarcos anfibios, ellos demuestran una versatilidad muy, muy, muy marcada. Es así como la infantería de Marina está presente en el BRAEN también, combatiendo las huestes terroristas que son realmente terribles. Ahí vemos incluso parte del camuflaje que ellos utilizan al momento de hacer sus operaciones, no solamente es con el rostro pintado, sino veíamos también en la otra toma, incluso ahí está el camuflaje completo, ¿no? Ellos son operadores especiales, así es, pues correcto, Julio, ellos son los operadores especiales. A diferencia de los Infantes de Marina, los operadores especiales son pequeños grupos de élite para destruir contactos de precisión, objetivos vulnerables y estratégicos. Aquí tenemos en imágenes, estamos compartiendo tipo de la indumentaria, que estas fuerzas de operaciones especiales, los famosos FOES entrenados, para poder adecuarse a cualquier tipo de terrenos en sus labores de defensa de nuestro país, portando armamento especial, entre otras características. Muy bien, ¿qué es lo que debemos llegar, capitán? Bueno, en este momento estamos terminando de ver algunos indumentarios como francotirador, y aquí tenemos a la compañía de marineros de la Policía Naval del Perú. Tiene como misión principal proporcionar vigilancia y protección a las unidades, dependencias y al personal de Alfán Naval, a fin de contribuir a garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las actividades de la institución. Estos jóvenes son todos integrantes del Servicio Militar Voluntario. Muchos de ellos, cuando pasan a situación de, termina su licenciatura, son contratados por compañía de seguridad. Entonces se asegura, pues ahí, una plaza laboral. Pero díganme, ¿cuál es la aplicativa con la cual llegan estos jóvenes al Servicio Militar Voluntario? Me imagino que debe ser como bastante iniciativa y entusiasmo de pertenecer en principio. Mira, yo te digo con toda sinceridad, Má, que tenemos muchos, muchos testimonios de padres y de hijos que les han cambiado la vida para bien. La vida sin orden no camina, no camina, Jennifer. Yo los invito, los invito, si me permites, a que nos visiten en nuestro Facebook, Marina de Guerra del Perú Oficial, donde hay muchas, muchas preguntas o respuestas para ilustrar día a día a nuestro día. Tenemos 43.000 seguidores. 43.000 seguidores. ¿Cuál es la página? Entonces hay que aprovechar para darle el enlace. Marina de Guerra del Perú Oficial. Te esperamos. Bien, muchísimas gracias. Hay que darle, pues, las gracias al comandante, el capitán de Navío, Fernando Valeriano, Ferrer González, que nos acompañó así, de esta manera, en este estrado oficial, dándonos detalles de lo que fue, pues, la participación de la Marina de Guerra del Perú. La gran panada y el cívico migratorio. Bien, entonces está haciendo su retiro el desplazamiento de la banda de música de la Marina de Guerra del Perú, para luego dar lugar ya al cuarto agrupamiento de marcha que corresponde a las unidades de la Fuerza Aérea del Perú. Por lo tanto, vamos a dar pase al anuncio o al saludo oficial del jefe de la Fuerza Aérea del Perú. Adelante, entonces, en estudios. ¡Arriba! ¡Siempre arriba! En el centésimo y noagésimo segundo aniversario de la independencia nacional, la Fuerza Aérea del Perú reafirma su compromiso con la patria como garante de la soberanía del espacio aéreo y promotor del desarrollo nacional. En esta importante fecha, reiteramos la decisión de superar sin treguas nuestra eficiencia profesional y fortalecer los valores morales de la institución para forjar la patria grande y poderosa con que soñaron los hombres que legaron la libertad, honor y dignidad. Hagamos votos porque el Perú en su conjunto asuma como propio el mandato histórico del lema de la Fuerza Aérea del Perú ¡Arriba! ¡Siempre arriba! Las grandes unidades y dependencias de la Fuerza Aérea del Perú a lo largo y ancho del territorio nacional inspirada por el heroico ejemplo del Capitán Fab José Quiñones González, Gran General del Aire del Perú y los paradigmas del personal de técnicos y suboficiales Maestro de Segunda Manuel Polo Jiménez y del personal de tropa Sargento Fab Lázaro Orrego Morales repetimos con fe y optimismo las sagradas palabras que San Martín pronunció hace 192 años ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva el Perú! ¡Felices fiestas patrias! Muy bien, ahí veíamos pues el saludo del Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú el General del Aire Jaime Figueroa Olivos y ahora también hay que darle pues la bienvenida a otro invitado especial que tenemos en nuestro estado estamos acompañados del Comandante de la Fuerza Aérea del Perú Carlos Valeta, ¿cómo está Comandante? Buenos días, gracias por acompañarnos ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas también Julio! ¡Buenos días! ¡Felices fiestas! Bueno, como podemos apreciar ahora pasa la banda militar de la Segunda Región Aérea Territorial dando el inicio del desfile del agrupamiento terrestre bajo los acordes de la marcha Fuerza Aérea del Perú composición literaria típica marcial cuya letra evoca la hazaña del héroe nacional capitán José Quiñones González Recientemente incluso hemos estado celebrando un aniversario más ¿Va? Es correcto, el 23 de julio, casualmente La banda militar está integrada por músicos profesionales formados en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú hoy Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico quienes a través de los años han proyectado la imagen de la institución dentro y fuera del país con múltiples presentaciones entregadas no solo cultura, sino alegría y diversión a la comunidad gracias a su que va caliente expectativa a través de los años ha sido reconocida por la excelencia de sus músicos quienes ensayan intensamente para mejorar el nivel de sus actuaciones sin duda uno de los factores que hacen que sea aclamada en cada concierto en su versatilidad y calidad capaz de transitar a través de los repertorios de música clave, catebas populares y bandas de películas con la facilidad de solo profesionales saben hacerlo, ¿cierto? Claro, ahora nos precisaba que esta banda posee un vasto repertorio temas nacionales que sin duda posee presa en el sentido de nuestro pueblo de identidad nacional y cultural incluso podremos apreciar ya durante este desfile ¿qué es lo que estamos escuchando en estos momentos, comandante? La banda Fuerza de Erepo Fuerza de Erepo Fuerza de Erepo que es lo que nos comentaba, evocaba esta hazaña que deban hablar dos millones Es correcto Bueno, y aquí estamos viendo ya que se acerca el agrupamiento de escoltas ¿es correcto? Es correcto se acerca el agrupamiento de escoltas que van presentando su saludo a la tribuna oficial cuyas banderas representan a las grandes unidades y dependencias con las cuales la Fuerza Aérea participa en la defensa nacional y en el desarrollo socioeconómico del país Estamos hablando de las banderas de la escuela de oficiales Estamos hablando de las banderas de guerra de las escuelas de oficiales del Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico el Batallón de Tropa la Comandancia General el Estado Mayor General la Inspectoría General el Comando de Operaciones el Comando de Educación el Comando de Material el Comando de Personal el Comando de Control Aeroespacial comunidades de fuerza de nuestra gloriosa institución la Segunda Región Aérea Territorial la Cuarta Región Aérea Territorial el Ala Aérea Número 1 con sede en Piura el Ala Aérea Número 2 con sede en Callao el Ala Aérea Número 3 con sede en Arequipa el Ala Aérea Número 5 con sede en Loreto la Dirección de Aerofotografía el Grupo Aéreo Número 2 de Helicópteros de Combate ahí están los A-35 el Grupo Aéreo Número 3 de Helicópteros de Combate unidades con presencia en el BRAE el Grupo Aéreo Número 4 de Aviones de Casa el 6 de Aviones de Casa también el Grupo Aéreo Número 7 donde están los A-37 el Grupo Aéreo Número 8 de Aviones de Transporte y ahora vemos que al final de este Bosque de Banderas vemos un uniforme distinto del tradicional uniforme azul con una especie de vestimenta tipo comando ¿a quiénes representan estos soldados? ¿quiénes hacen su paso de marcha? ellos son la guerra de los comandos los comandos de la Fuerza Aérea los defensas de operaciones especiales el Grupo de Operaciones Terrestres el Grupo de Operaciones Especiales que trabaja en la Fuerza Aérea muy bien comandante ahora vamos a ver en tan solo algunos instantes ya el ingreso al frontis del estrado oficial de otro grupo de otro regimiento que también viste un uniforme bastante singular es correcto es la compañía histórica de la 72ª escuadrilla de paracaidistas hace su operación los integrantes de esta compañía del Cuerpo Aeronáutico del Perú nombre con que operó la FAP durante el conflicto de 1941 una de las victorias más importantes de las Fuerzas Armadas del Perú que es justamente el que estamos viendo ahora ¿cuál es la característica de este uniforme comandante? la característica de este uniforme es un color gris antes le llamamos gris se presenta el quepi normal con el emblema de aquella época y sobre la solapa del terno se presenta un ala como podemos apreciar ahí ahora estamos hablando de una compañía que tiene consigo la hazaña militar como la primera operación aerotransportada de América y la tercera que se dio en el mundo ¿no? esto ha sido solo realizado en ese entonces en Alemania y Rusia es correcto solamente se realizó por las acciones de paracaidistas de Alemania y Rusia durante la Segunda Guerra Mundial de acuerdo y ahora vemos a otro grupo de soldados haciendo su paso de marcha ellos son el personal de tropa también de esta 72ª escuadrilla de paracaidistas ¿no? todos están capacitados para en cualquier momento poder desarrollar sus operaciones desde las aeronaves que los transportan haciendo su salto militar costa, cierre y selva costa, cierre y selva bueno aquí hay que estar a precisión que nos comentaba pues el comandante que estos integrantes de esta 72ª escuadrilla de paracaidistas fueron forjados en el año 39 ¿no? y constaban ya entre sus filas con el hoy aéreo nacional capitán FAP José Quiñones González ¿verdad? es correcto ¿no? a pesar de que nuestro héroe sabía manejar el paracaídas él decidió enrumbar su avión hacia la artillería enemiga y ser ahora lo que es su rival pedestal de héroes claro imaginamos pues que dentro de la formación que llevan estos efectivos pues está bien antecida el ejemplo loable labor de entrega de coraje con estos efectivos es así es así es correcto lo que dice Jennifer y lo que tenemos que recalcar es que nosotros nos valoramos tenemos tres tres valores vocación de servicio integridad personal y experiencia profesional y esto ahora justamente están pasando los caetes el batallón de caetes de la escuela oficiales este agrupamiento de estos caetes están grabados tienen sus emblemas grabados en los gallardetes y el paso marcial de estos caballeros y demás caetes de la escuela de oficiales de la fuerza aérea de Perú se forman ellos se forman en diferentes especialidades entre las que podemos destacar el pilotaje defensa aérea fuerzas especiales inteligencia ingeniería aeronáutica electrónica y otras especialidades mediante una instrucción académica y entrenamiento de la más alta calidad estos son cinco años cinco años en los cuales pero imaginamos que en el primer año de formación estos cadetes reciben una instrucción bastante introductoria es correcto lo que pasa es que pasan de la vida civil a la vida militar es un cambio un poco brusco entonces tienen que ir encontrándose ellos también y nosotros dándoles las pautas para que ellos puedan seguir siguiendo el camino en base a esos tres pilares que hemos hablado por la patria hasta el sacrificio es la frase que sintetiza la inmolación del capitán FAP José Quiñones y que se ha convertido en realidad en el lema de los futuros oficiales caballeros y damas de nuestra fuerza aérea que se esmeran en alcanzar niveles de excelencia profesional seguimos nosotros disfrutando de la programación de TV Perú con la gran parada militar hoy 29 de julio del año 2013 cuando las diferentes delegaciones de la fuerza aérea del Perú están haciendo su paso marcial frente al estrado mayor tenemos aquí otra compañía esta es la compañía también forma parte de los cadetes es correcto ellos son los cadetes de la escuela de oficiales los cadetes son herederos de la gloria de Quiñones y además de recibir una permanente instrucción se agreda el cultivo y la práctica de los más altos valores como el amor a la patria la lealtad la equidad y la justicia que configuran su espíritu guerrero la caballerosidad que lo distingue y su vocación de servicio estos son los valores esenciales que reflejan en toda la región ahora vemos que también se acerca un bosque de gallardetes de banderas es el gallardete de batallón de alumnos que simboliza la mística que los impulsa hacia los ideales de una carrera técnica aeronáutica exitosa basada en el trabajo esforzado y en la superación constante ahora vemos que son ellas señoritas jóvenes también hay imagino que un grueso de alumnos de mujeres que quieren también pertenecer en la fuerza aérea del Perú ¿cómo es? bueno el bolito ella es en la carrera tanto en la parte oficial como en la carrera técnica ellas hacen tres años y se gradúan también en las diferentes especialidades que presenta nuestra Fuerza Aérea de Perú en la escuela de suboficiales ahora cuéntenos por favor comandante que es lo que estamos viendo en imágenes esos son los helicópteros de la marina están yendo a sus desplazamientos para poder hacer luego el gran desfile aéreo que vamos a tener y compartir con nuestros televidentes seguimos disfrutando entonces de esta gran parada militar donde la Fuerza Aérea del Perú hace un tremendo despliegue de todas sus compañías de diferentes unidades y batallones quienes a diario tienen un tenaz entrenamiento su fortaleza en su cuerpo en su mente y además en el corazón por el amor a la patria que ellos demuestran cada día cuando tienen que vestir un uniforme del cual ellos se sienten se les impartió todos estos valores estos principios que incluso también vienen de casa claro que sí a nosotros nos imparten y seguimos inculcando no solamente en la escuela oficial sino en el transcurso en el quehacer de la vida y en el transcurso en el desarrollo de nuestro quehacer en el trabajo también venimos desarrollando ahora ¿cuál es la participación de la mujer dentro de las fuerzas aéreas del Perú? el nivel de podríamos decir de interés de parte de las mujeres porque vemos un gran número de mujeres formando parte de estas presentaciones claro la mujer como el hombre igual los mismos derechos las mismas condiciones el mismo entrenamiento el mismo entrenamiento hacen el mismo entrenamiento no hay distinción alguna ahora vemos un bosque de gallardetes también de banderas llevando el personal coméntenos a quienes representan es el gallardete del batallón de tropas el gallardete del batallón de tropas representa a los jóvenes peruanos que en el servicio militar voluntario incrementan su personalidad como los valores al amor entrega a la patria y el cumplimiento del deber el agrupamiento de gallardetes de las promociones damas y caballeros que portan representan a las promociones de los avioneros que cumplieron su servicio militar en las bases aéreas y dependencias de toda la fuerza del Perú y que en el servicio activo contribuyeron a la grandeza de nuestra institución y del país ahora pasan los contingentes de jóvenes peruanos y varones y mujeres que cumplieron el servicio militar voluntario en la FAP me hicieron convencidos de que servir a la patria no es una obligación sino un privilegio de los hombres que de verdad amamos el pueblo donde hemos nacido por sobre todas las cosas este es un equipo de jóvenes soldados quienes todavía están en actividad dentro del servicio militar es correcto son jóvenes avioneros que son parte del equipo del personal de tropa que elabora en la fuerza aérea ahora ¿cuál es la receptividad que han tenido ustedes recientemente con jóvenes que quieran participar y unirse y unirse a este servicio militar voluntario vemos que la fuerza aérea del Perú es incluso una de las instituciones con mayor acogida entre los jóvenes bueno lamentablemente pues no no hay mucha gente que quiera hacer bien falta un poquito de repente un poquito de conciencia de cívica para poder hacer esto de repente que tuviéramos que fomentar un poquito más ahora estamos viendo el desplazamiento de la policía de la aviación es correcto la policía de aviación con su casco blanco característico típico y llevan un estandarte en el brazo ¿no? que los identifica para poder cumplir ¿qué roles desempeñan ellos? bueno ellos cuidan bases aéreas guarniciones prevenciones ellos cuidan el tránsito interno en las unidades ellos ven lo que es la seguridad interna ¿no? ahora cada fuerza armada siempre tiene un grupo de élite donde están los soldados más avesados los más capacitados aquellos que tienen el valor y la entrega suficiente para poder hacer frente a cualquier situación de alta exigencia en cualquier emergencia del país tenemos a la compañía de fuerzas especiales de la FAP en este instante acercándose también a la tribuna principal bueno ellos están constituidos profesionales especialmente preparados entrenados y organizados para el cumplimiento de las operaciones especiales que exigen un excelente estado físico y mental la compañía de fuerzas especiales llevan un operador especial son operadores especiales un operador especial es un hombre que desde su formación está acostumbrado al aislamiento con capacidad para soportar situaciones de alto estrés exigencia física y mental al límite el hecho de sobreponerse a todas esas circunstancias marcan la diferencia entre un soldado común y un hombre de fuerzas especiales ahora comandante ¿dónde es que estos efectivos cumplen operaciones de acción directa? como patrulladas emboscadas incursiones golpes de mano buce y rescate entre otros no solamente en el BRAE sino en situaciones especiales también rehenes y una serie de operaciones que se puedan dar favorables para las operaciones aéreas en diferentes teatros de operaciones como lo vienen haciendo actualmente como lo deciden en el valle del río Apurime Teni y Mantaro en el BRAE las fuerzas especiales trabajan en silencio pero seguras de alcanzar los objetivos sostenidos por su calidad combativa y amor a Dios a la patria a la fuerza aérea de Perú estas fuerzas especiales de la PAP se dirigen con paso seguro para defender la patria cuando se encuentre en peligro precisamente ahí los vemos con alguna indumentaria especial y lo que está pasando ahorita lo que podemos ver son la compañía de defensa aérea la misión de la defensa aérea es asegurar la inviolabilidad de nuestro espacio aéreo y la integridad de nuestras áreas vitales y puntos críticos neutralizando o minimizando los efectos donde ellos operan la compañía de defensa aérea defensa aérea depende de la zona o el territorio que haya que proteger normalmente están en frontera ellos ven y operan sus equipos para cualquier situación de emergencia puedan detectar cualquier vector o sea cualquier aeronave enemiga y los puedan derribar también hacen uso del camuflaje de todos ellos tienen que camuflar vemos que entonces estos operadores especiales de la fuerza aérea del Perú están haciendo su desplazamiento mostrando los diferentes armamentos y equipamientos necesarios para las distintas labores que ellos desempeñan vemos que algunos tienen unos cascos blancos y otros rojos estos tienen alguna actividad en particular alguna característica o especialización dentro de este de este comando de este equipo ellos mayormente ellos son los que saltan en operaciones en otras portadas y a través también hacen descenso el rapel ahora son operaciones especiales comandante sería interesante resaltar cuál fue la participación que tuvo la defensa aérea la defensa aérea tuvo una gloriosa participación en los conflictos de Falso Paquilla en 1981 y del Alto Cenepa en el 95 el grupo de defensa aérea concede en la base aérea Las Palmas y como elemento de ejecución del comando de operaciones tiene la responsabilidad de la instrucción y entrenamiento del personal de oficiales técnicos y suboficiales integrantes del sistema de defensa aérea es aquí donde forman hombres de combate porque la guerra moderna existe contar con un arma discusiva y eficaz para alcanzar la soberanía y la integridad nacional y de esta manera queremos agradecer al comandante de la fuerza aérea del Perú Carlos Valeta que también nos está acompañando nos está dando los detalles de la participación de la fuerza aérea en la gran pará militar Julio bueno de esta manera bueno de esta manera entonces ha concluido todo a la que corresponde a la gran pará militar respecto de la fuerza aérea del Perú cuando de inmediato van a hacer su ingreso los que forman parte del ejército peruano así que de inmediato entonces vamos con los estudios con nuestros estudios para el saludo respectivo del jefe del ejército peruano compatriotas en mi condición de comandante general del ejército me dirijo a todos los ciudadanos del Perú con ocasión de celebrarse el 192 aniversario de la proclamación de la independencia de nuestra patria la cual logramos gracias al esfuerzo de hombres y mujeres que anhelaban tener una patria libre y soberana entregando sus vidas como gran enseñanza de un verdadero liderazgo de pensamiento obra y acción en esta fecha jubilar el ejército del Perú renueva su compromiso con la nación para en fiel cumplimiento del mandato constitucional continuar orientando nuestros esfuerzos en aras de garantizar la defensa nacional y contribuir con el desarrollo socioeconómico del país a nombre del personal militar y civil que conforman el glorioso ejército del Perú expreso mi saludo fraterno a todos los peruanos y peruanas deseando que Dios nos acompañe y bendiga para así juntos lograr el engrandecimiento de nuestro querido Perú felices fiestas patrias viva el Perú bien ahí escuchamos pues el saludo del comandante general del ejército del Perú el general Ricardo Moncada no voy ahora tenemos que darle nuevamente la bienvenida al coronel del ejército peruano Jorge Enrique Benjo Speaker con quien vamos a seguir conversando en relación a lo que estamos viendo ya en pantalla bueno tenemos acá frente a nosotros ya la gran banda del ejército estamos viendo que ingresa la banda del ejército del Perú es una banda que tiene una historia tiene una trayectoria bastante interesante yo le pediría que por favor nos comente respecto de esta banda del ejército bueno la gran banda del ejército tiene como función principal ejecutar marchas e himnos militares durante los movimientos de orden cerrado desfiles militares y ceremonias patrióticas en todo el territorio nacional ejecutar toques de ordenanza para rendir honores a los símbolos patrios a las autoridades nacionales y extranjeras durante visitas y ceremonias oficiales asimismo proporciona apoyo de bienestar y recreación a las tropas y sus familiares de la guarnición interpretando piezas musicales que incluyen conciertos y música de nuestro folclor peruano entonces en estos instantes la banda de música del ejército del perú empieza a acercarse al desplazamiento que va a tomar para luego dar lugar al paso de desfile de todos los batallones y diferentes agrupamientos del ejército del perú que esta mañana se van a dar lugar en la avenida